Bien, continuamos con la clase Entity, pero primero tenemos que crear nuestro package, nos vamos al package principal, recuerden que todos los packages y todas las clases de nuestro proyecto siempre tienen que estar dentro del base, donde se encuentra la clase anotada con Spring Boot Application, entonces sobre este package vamos a crear otro package. .models.entity, perfecto, finalizamos, acá tenemos el package, vamos a crear nuestra clase que va a estar mapeada a la tabla, una clase de JPA, un Entity, cliente, finalizamos. Bien, lo primero para indicar que una clase POJO con atributos y métodos getter y setter que está mapeada a una tabla es una entidad de JPA o Ethernet, tenemos que anotar decorar con Entity, es lo primero, vamos a importar de JavaX Persistence, siempre importamos de Java, de JavaX Persistence. Bien, lo segundo, y esto es opcional, porque se puede omitir, si queremos que nuestra clase Entity se llame exactamente igual que la tabla en la base de Ato, omitimos la configuración del nombre de la tabla, omitimos la anotación table o table, que es para configurar el nombre de la tabla, importamos table o table, con los paréntesis indicamos el name, también podemos indicar el esquema, el catálogo, Vamos a colocar el nombre de la tabla en minúscula, completamente y en plural, con S. Bueno, en general, esto es una nomenclatura, por lo menos utilizada mucho en MySQL, donde las tablas van en minúscula, se escriben completamente en minúscula y terminan en plural, en S. A diferencia del nombre de la clase que comienza con mayúscula y es en singular, es un estándar de Java. Bueno, y tiene bastante sentido porque si lo miramos desde el punto de vista, una tabla tiene muchos elementos, muchos registros, Mientras que una clase es una plantilla para crear una instancia, un solo objeto. Por eso las tablas, por lo general, van en plural, con S. Y las clases en Java van en singular. Implement Serializable. Importamos Serializable. Y vamos a crear el atributo default SerialVersion. Pueden colocar default o generar un SerialVersion. Da lo mismo. Bien, recordemos que implementar Serializable en este tipo de clase es recomendado porque muchas veces se trabaja con Serialización, el proceso de convertir un objeto en una secuencia de bytes para almacenarlo o transmitirlo a la memoria. Por ejemplo, o a una base de datos, o a un JSON o XML. O cuando trabajamos con sesiones HTTP, se requiere Serializar. Y para eso tenemos que implementar esta interfaz. Pasa lo mismo con JPA. Al final es Serializar. Cuando guardamos un objeto en la sesión HTTP, es recomendable siempre implementar Serializable para nuestras clases Entity con JPA e Ethernet. Bien, ¿y cuáles son nuestros atributos? Primero, el más importante, el ID. Del tipo Long. Es importante que el Long, que parte con mayúsculas. Del tipo de referencia de una clase. No del tipo primitivo con minúsculas. Ya que nos permite trabajar con conversiones de tipos. Acá tenemos que indicar que este atributo es la llave primaria. Lo hacemos con la notación ID. La vamos a importar también siempre de JavaX. Básicamente ID lo que hace es indicar que este atributo es la llave. Nada más. Luego tenemos GeneratedValue. Lo vamos a importar. Acá indicamos cuál es la estrategia en que genera la llave la base de datos. El motor. Por ejemplo, como SQL con SQL Server, se genera de forma automática auto-incremental de uno en uno. Es el por defecto. Entonces acá indicamos la estrategia. Con Strategy. Igual. Identity. Auto-incremental. También tenemos Sequence. Que se utiliza, por ejemplo, en Oracle. También en Postgres SQL. En nuestro caso con MySQL. Con H2. Con SQL Server. Identity. Y tenemos listo el ID. Vamos a tener un nombre. Vamos a tener un apellido. Un email. Y también una fecha. Que le vamos a llamar CreateAt. O CreadoEn. Una fecha de creación. Vamos a importar de JavaUtil. Importante que sea de JavaUtil y no de JavaSQL. JavaUtil. Perfecto. Automáticamente una clase que está anotada con Entity de persistencia. Todos los demás atributos, campos de la clase. Se van a mapear de forma automática. Sin configurar nada. Sin anotar. Pero, por defecto, va a mapear a un campo que se llama exactamente igual. Por ejemplo, la tabla de clientes. En este caso, va a tener una llave. Auto-incremental ID. Va a tener el nombre. Un campo nombre. Que se va a llamar exactamente igual en minúscula. Un campo apellido. Un campo email. Y una fecha. CreateAt. También un campo. Pero bien, ¿qué pasa si un atributo de nuestra clase se llama distinto al nombre de un campo? En la tabla. Eso también lo puede configurar. Por ejemplo, acá con column podemos customizar. Importamos de JavaX Persistence. Por poner un ejemplo. Después lo voy a quitar. Name. Un string. Y el nombre. Entonces, si mi atributo se llama nombre en la clase. Pero el campo de la base de datos se llama nombre-cliente. Lo tengo que indicar. O incluso podría ser en mayúscula. Nombre-cliente. ¿Se fijan? Pero bien, es para customizar. También tenemos otros atributos. Para indicar el largo. Pero en la base de datos. El varchar. ¿Cuánto carácter va a tener el campo en la tabla? Si acepta nulos. Por defecto, es nulable. Es en true. Lo podemos cambiar, por ejemplo, a false. La precisión. Cuando trabajamos, por ejemplo, con decimales. Con tipo de datos float o dobles o big decimal. En fin. Si el campo es único. Para agregar un constraint. Una llave del tipo unique. Si este campo o atributo es actualizable. En la base de datos. Y si es insertable. Atributos para configurar y customizar. Bien. Lo voy a quitar. Porque la idea es que se llame igual. Nombre. En la tabla y en la clase. Pero acá sí que vamos a usar el column. ¿Por qué? Porque acá en Java los nombres compuestos. Ya sea de clase, atributos, métodos. Siempre por estándar y buenas prácticas. Se separan con mayúscula. Create at. Una palabra, la segunda palabra inicia en mayúscula. Solamente cuando comienza. Nombre compuesto. Por ejemplo acá. Generation type. Una palabra y type otra palabra. La T en mayúscula. Son convenciones de nombre en Java. Entonces en base de datos. Los estándares y convenciones son un poco distintas. Lo más común es separar con guión bajo. Nombre de campos en las tablas. Incluso nombre de tablas también con guión bajo. Entonces acá tenemos que indicar que se llama distinto. Create. Create. Guión bajo. At. Y también temporal. Solamente para fechas. Vamos a importar. Lo que hace temporal es indicar el formato en que se va a guardar esta fecha de Java en la tabla de la base de datos. En el campo createAt. Por ejemplo. La podemos guardar del tipo date. Es decir solamente la fecha. Sin la hora, los minutos y los segundos. Solamente la fecha. El time. Solamente la hora. Hora, minuto, segundo. Y el time time es completa. Hora y fecha. Bien. Vamos a usar date. Y por último. Para finalizar. Tenemos que crear los métodos Jeter y Setter. Muy importante. Clic derecho. Source. Generar Jeter and Setter. Marcamos todo. Select all. Ok. Generar. Vamos a ordenar. Con clic derecho. Source. Format. Y guardamos. Bien. Tenemos lista nuestra clase cliente. Entonces la próxima clase vamos a crear el DAO. La clase de acceso a datos. Primero su interfaz. Y después la vamos a implementar con JPA. A través del Entity Manager. Pero bien. Un tema importante que quería mencionar. Gran parte de las clases que llevamos hasta el momento. De esta primera parte del curso. Lo que llevamos hasta ahora. Ha sido actualizaciones. Clases que he vuelto a grabar y actualizar. Pero a partir de la próxima clase. Comienzan los videos originales. Pero no se preocupen. Porque prácticamente todo el código que sigue. Es 100% compatible. Con las últimas versiones de Spring Boot. Bueno. Hay uno que otro detalle. Que vamos a ver. Que vamos a actualizar. Y algunos videos que vamos a volver a grabar. Esto lo digo. Porque probablemente. En las próximas clases. Se den cuenta. En las clases originales. Se den cuenta que estoy usando el JDK 8. Pero en realidad. Da igual. Si usamos el 8. El 11. El 12. Los proyectos van a funcionar igual. Independiente. De la versión de JDK. Del 8 o 11. Pero bien. Igual. Es cierto que hay algunos detalles. Que hay que ver. Y que hay que analizar. Pero lo vamos a ver en su momento. Con los videos de actualización. Como por ejemplo. El JDK 8. Hay librerías. Módulos. Del JDK. Que se incluyen. Pero después. Pues en la versión 11. Se eliminan. Pero esa librerías. La tenemos que agregar. En el POM XML. Así que prácticamente. Es un detalle. Muy simple. Que lo vamos a ver también. En su momento. También es probable. Que se den cuenta. De que hay un par de proyectos. Que habían. Antes. En la primera sección. Pero. Ya no la tenemos. Pero no se preocupen. Porque en realidad. Fueron proyectos. Que renombré. O reemplacé. Por los que vimos. En la primera parte del curso. En las primeras secciones. Todo lo relacionado. Al Spring MDC. Inyección de dependencia. En fin. Bueno. Quería comentar. Esto último. Y quedamos hasta acá. Nos vemos.